La señora Sebat ya viene. ¿Ya tienes tu bolsa? Está lista. Bien. Así ye. Toma esto, para tu transporte. Está bien, hermano. Casi todo el dinero se fue en los boletos para Diyaman este mes. Aunque compramos pintura y eso. Pero entre la renta y las cuentas, casi no queda nada. Hermano, podemos ir a comer algo al mercado. El clima está mejorando, Homer y yo. Caminamos a la escuela. No es necesario. Tengo dinero para eso. Me pagarán a la semana en la tienda. ¿Pido un adelanto? No, Homer. Acabas de empezar a trabajar ahí. ¿Por qué no? Me lo merezco. No importa si es ahora o después. No es un préstamo. ¿Y ahora? ¿Cómo que...? ¿Qué pasa? No puedo mirar a mi hermano, ¿o qué? Claro que puedes. Ya tengo trabajo y todo. Suéltame. Homer, vámonos. Ogulyan vendrá pronto. Ya voy. Trabajo y todo. Ay, ¿por qué se tarda tanto el autobús? Tal vez es por Doruk. Tal vez convenció al conductor. O tal vez prepararon una sorpresa entre los dos, ¿no lo crees? Ahí vi que ya basta. No hace nada ahí. Solo se sienta atrás sin molestar ni nada. O sea, ¿qué pasó entre Doruk y tú? ¿No vas a decírmelo? Te estoy hablando así, Ye. ¿No me dirás nada? Nada. De acuerdo. ¿Por qué me estás mirando todo el tiempo? ¿Tengo algo en la cara o qué? Estaba pensando que si tus ojos fueran azules como los de Harika, tú serías muy guapo. De cierta forma se parecen. Tienen el mismo tipo de cara. Primo, ¿acaso quieres conquistarme? Ay, no. Ay, ve a Harika en todos lados. Ay, no puede ser. Nuestro príncipe ya se sentó en el trono. Ay, ahora el príncipe se mezcla con la plebe. Ay, ahora el príncipe se mezcla con la plebe. ¿Qué pasa, amigo? Si la quieres, deberías hablar con ella. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues ella no vendrá a hablarte, ¿eh? Tú tienes que tomar la iniciativa en esto. Porque venir en el autobús todos los días y no hablarle no va a hacer que te perdone. Eso te lo aseguro. ¿Eso crees? ¿Ella te dijo eso? ¿No me perdonará? Pues si sigues así, no. Solo imagino qué le está pasando. Lo que es seguro es que fuiste tú. Ya dime, ¿qué fue lo que le hiciste? Solo dije tonterías. Afortunadamente soy un experto en el amor, ¿sabes? ¿Quieres que te haga un favor? Te haré precio de amigo, solo porque es mi prima, ¿eh? ¿Qué haces? Buenos días. Buenos días. Te volviste a dejar el cabello suelto. Es precioso. No escucho nada. Espera. Está bien. No hables. Solo me quedaré aquí sentado. ¿Has estado usando el autobús por días? ¿Qué estás haciendo? Oye. Es que... Fui muy... arrogante con mi selección de palabras. Lo acepto. Tienes razón. Pero ahora yo... Al subirme a este autobús por tres días, estoy tratando de darte un mensaje, Asiye. No necesitas cambiar por mí. Yo cambiaré. ¿Por eso te subes al autobús? Así es. Pobre. Subirte al autobús debe haber sido muy difícil para ti, ¿no es cierto? Da mucho. De hecho, ya me acostumbré. A veces... Está un poco lleno y es desagradable. Pero no comprendo. ¿Te estás burlando de mí? No puedo creerlo. Quítate. ¿Qué hice? ¿En serio? Dime ahora, ¿qué hice? Yo te diré lo que hiciste, amigo. Sacaste acero. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Gracias por ver el video.